Hola, soy José María Álvarez, soy alumno de la Universidad Internacional Isabel Primera y soy estudiante del grado de Administración y Dirección de Empresa, ADE. Pues al final, después de muchos años sin estudiar, simplemente trabajando, llevo trabajando desde los 21, pues quería volver a terminar esa espinita que no había terminado, que era, empecé licenciatura de Económicas y siempre me ha gustado y entonces dije, necesito buscar una universidad a distancia porque es imposible presencialmente por tema de trabajo y a través de un primo mío, que también está en esta universidad, me dio los datos y cómo encaja tanto cuándo son los exámenes como el las diferentes asignaturas que tenían y que me pudieran convalidar, pues opté por ella. Bueno, pues es diferente, o sea, a ver, yo ya estoy acostumbrado al teletrabajo con mi empresa, trabajo en la parte de medios de pago informática y con las mismas es un poco difícil porque necesitas todavía estar más estudiando más, apoyándote en más vídeos, pero se saca. Bueno, con la laboral pues no puedes hacer nada, al final el trabajo es el que hay y al final de mes te pagan, entonces tienes que hacerlo. Pues sacrificas muchas horas de estar con la familia, de estar con los amigos, los fines de semana, incluso pues como es mi caso, yo me pido vacaciones justo antes de una semana antes de los exámenes para poder estudiar, entonces al final sacrificas ese tiempo con la familia. Los mayores desafíos, aparte de la conciliación familiar, la falta de tiempo, pues bueno, eso con tema de vacaciones y con tema de la ayuda de mi esposa que se encarga de la niña, más de la casa, cómo superar las cosas, pues en algunas asignaturas con los profesores y con las tutorías de los profesores me valía y con otras pagando un profesor particular para que me ayude a entenderlo. Pues dentro del programa de ADE, las asignaturas que ya tenían, el inglés, la micro, la macro, estadística, econometría, o sea, al final, yo venía de ciencias puras y a mí me gusta toda la parte de números y pues bueno, es una carrera que me gustaba y aquí el programa que tiene esta universidad encaja perfectamente con lo que yo buscaba. Bueno, lo primero que tienes que pensar es que es un grado, entonces vas a tener asignaturas más fáciles, asignaturas más difíciles que te van a gustar más, te van a gustar menos, pero no es una carrera que sea lo más fácil, no, quiero tener un grado, hago ADE, no, que no se piensen que es así, pero si estudias, apruebas. Bueno, los profesores hasta siempre han estado ahí para atenderte en su correo, hay algunos que te responden casi inmediatamente, otros a las 24 horas, pero bueno, ha sido un contacto directo y con los compañeros, pues bueno, al final, cuando haces las asignaturas hay temas, actividades de debate o el trabajo colaborativo, o bueno, también tenemos un grupo, un grupo los de ADE, vale, un grupo general en que están los nuevos que entran, los que estamos ya en cuarto grado, en tercero, un popurrí y ahí solemos hablar y bueno, ahí nos preocupamos de temas que nos preocupan a todos.